y entonces vamos a ver si seguimos transmitiendo en vivo y seguimos transmitiendo en vivo saludos saludos de mexicanos saludos como están todos por donde acá no qué pasó a ver y aquí ya prácticamente con quien contiene donde aquí entro vamos a ver muy bien vamos a ver para acá vamos a ver pero van a hacer aquí en el lugar sentado vamos a ver vamos a poner la cámara un poquito más para que me alcance a apreciar un poquito lo que la toma aquí están las personas indicadas y preparadas ok ahí estamos de acuerdo ahí estamos al cuadro perfecto muy bien nos sentamos de aquí para así para acá ok muy bien no es la primera vez que lo hacen me quito el cubrebocas que vamos a ponerlo en esta esparrilla para que están observando y cubrebocas afuera muy bien muy bien ok Ya lo he visto anteriormente Digo, no es nada del otro mundo Pero si es una pequeña molestia Pequeña molestia En la que yo creo que todos han quejado En la que sí, que yo no la había visto La verdad, pero bueno Ok, respire, relax Ok, muy bien Su cabeza un poco inclinada hacia atrás Me va a abrir una boca grande Me va a bajar la nema nomás que pueda Si puedes decir A y mantenerlo Sería excelente, ¿sale? Ahí va, dígame A A Todo, Dios mío Sí, había dicho que se estaba Así, un poquito Pero no, no fue de lo normal Nunca me lo habían hecho, ¿ya tapo todo? Ya me tapo todo, perfecto Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Alejandra Villarreal ¿Y cómo se han portado todos? Bien Bien, ¿han aceptado bien la prueba y todo? A ver, venga para acá, por favor Ella fue la señorita que me atendió ¿Se han portado bien todos todos para la prueba? Ah, bueno, ¿qué más? Ah, bueno Ya se sabe Bueno, es parte Qué bueno Ella ya, como me dio la prueba a mí Ya se va a descontaminar Para que pueda hacer eso Muchísimas gracias Hasta luego Bye, bye Bueno, esa fue mi prueba de COVID La verdad ¡Suscríbete al canal! Gracias.